Para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la Procuradura Federal del Consumidor en Guanajuato recomienda a la población que comprará anillos de compromiso que debe solicitar la expedición de su certificado. Si van a realizar una reservación, hacerla con tiempo de anticipación para evitar largas listas de espera. En cuanto a restaurantes, hoteles y moteles, estos no le pueden negar o condicionar la venta de un producto o servicio, tampoco podrán establecer preferencia o discriminación. Procure evitar compras de último momento o de pánico, mejor adquirir el producto con anticipación. Exigir comprobantes en la compra de los regalos en caso de hacer válida una futura garantía. Analizar a conciencia la publicidad de ofertas que pudieran ser engañosas. Las ofertas y promociones que ofrezcan los establecimientos comerciales deben contar con información clara, veraz y comprobable. Cuidar nuestro presupuesto, ya que al comprar regalos como chocolates, flores, peluches o invitaciones a comer, hay que considerar que son obsequios comunes y que en las fechas de alto consumo tienden a aumentar el precio. La recomendación es establecer un presupuesto y ajustarse a él. Recuerde que quizá lo más importante siempre será comparar antes de comprar y exigir precios a la vista. Cristina Solís, Noticieros Televisa.